Muchas gracias por el Grupo Ganar Bóstoles. Tiene la palabra don Miguel Ángel Ortega. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y todos. Bien, los datos que hoy se nos presentan por parte del Gobierno municipal con respecto a la liquidación del presupuesto del año 2015 son ciertamente positivos porque implican un cambio de tendencia con respecto a lo que veníamos viendo. Y a nuestro juicio indican que se está caminando en la dirección correcta. Demuestran también que es posible aumentar el esfuerzo social de la Administración al tiempo que se reduce el gasto. Un oximorón que siempre se nos ha dicho es que había que reducir gasto social para adecuar nuestras cuentas a la realidad que se nos imponía. En tan solo seis meses se han corregido parcialmente algunos indicadores económicos importantes y eso hay que valorarlo positivamente. Pero creo con toda sinceridad que haríamos mal si cayésemos en la autocomplacencia y no nos exigiésemos más. Porque lo cierto es que aún queda mucho por hacer y es posible hacer mucho más. Es mucho lo hecho en materia de contención del gasto superfluo en este ayuntamiento, pero el margen de actuación que tenemos aún es amplio. Tenemos sólidas referencias de cómo hay que actuar. Reiterados informes, tanto de la Cámara de Cuentas como del Tribunal de Cuentas, señalan los sobrecostes, por ejemplo, que suponen para las arcas públicas los servicios privatizados, otro de los mantras económicos que hemos oído durante largos años. Especialmente relevante es el informe de fiscalización del sector público del Tribunal de Cuentas con respecto al ejercicio 2011, que sirva a modo de ejemplo que este órgano de fiscalización estatal apuntaba ya entonces que la limpieza viaria privatizada salía hasta un 71% más cara que la que se prestaba directamente por los municipios. Apostar con audacia y decisión en el cumplimiento de nuestros compromisos electorales en este campo supondrá sin ningún género de duda una mejora muy sustancial de los resultados económicos de este ayuntamiento, pero para ello es imprescindible trabajar sin dilación en la recuperación de aquellos servicios que fundamentalmente consisten en mano de obra. Recuperar, por ejemplo, la gestión de la limpieza de los colegios públicos en nuestra ciudad resultaría en un ahorro inmediato de en torno a los 600.000 euros anuales y nos evitaría gran parte de los problemas que actualmente tenemos con empresas que tienden a incumplir los pliegos de condiciones para aumentar sus márgenes de beneficio. Apostar también por una administración moderna, eficaz, transparente y volcada en el servicio a nuestras vecinas y vecinos no solo es un imperativo legal, es un imperativo que nos hemos dado en nuestros programas electorales, es un elemento de puro sentido común. Hemos de ser valientes y afrontar cuanto antes el poner orden en una estructura que adolece de graves desequilibrios y en la que están enquistadas prácticas clientelares que provocan la desmotivación del grueso de la plantilla municipal. Acometer un plan de reorganización interna, de eliminación de toda retribución salarial arbitraria, que permita promocionar internamente en igualdad de condiciones a todos los trabajadores municipales, nos permitirá ser mucho más eficaces al tiempo que justos. Y con toda seguridad redundará en mejores servicios con menor coste. Sin duda vamos por el buen camino, las cifras así lo indican, pero nos haríamos flaco favor a nosotros y a nuestros vecinos y vecinas si no somos ambiciosos y exigentes y dejásemos de pisar el acelerador en cuestiones que no pueden ser demoradas. Muchas gracias.